Hola, Ivón Televidente, muy buenos días, así es, los saludo desde la Ciudad Blanca. Este caso se presentó en el municipio de Rosas, aquí a 30 kilómetros de la capital del departamento del Cauca, en un automóvil, y va primero dentro de la llanta de repuesto, repleta de cartuchos calibre 9 milímetros, y despertó la curiosidad de las autoridades, dentro del tanque de la gasolina, una caleta con cuatro pistolas, también 9 milímetros, con sus respectivos proveedores, completamente nuevas. La inteligencia de la policía dice que estas armas irían para el municipio de Argelia, donde ustedes saben, infortunadamente, se presenta gran presencia del narcotráfico. En el hecho, fueron capturados dos hombres y una mujer, al parecer, de nacionalidad venezolana. Se contribuye significativamente con esta incautación de armamento a reducir la afectación, especialmente en temas de homicidio, lesiones personales, y la reducción de otros delitos que están relacionados con el hurto en todas sus modalidades.